Veis que de que se van cayendo las flores, veis los capullitos que van quedando, veis que tienen como una pequeña abertura, pues ahí adentro es donde se aloja la semillita, o sea, esos puntitos negros que veis en el medio, ahí es donde se aloja esa semilla, y bueno, pues la mejor forma de sacarla es esperar a que tome un poquito color, veis que se van, tampoco las dejéis que se sequen mucho, porque si se secan mucho, pues se cae todo, la semilla y todo, y se va pelando la, lo que es la espiga, con semilla y todo, se va a caer al suelo, o si acaso dentro de la maceta, o en la tierra, o donde la tengáis, y bueno, el tema está en que más o menos para extraerla, pues la mejor forma es coger un, digamos, un papel blanco, por ejemplo, que se vean bien, y, o bien, podéis coger incluso la espiga ya si está pelada del todo, y ponerla a secar, la tenéis, como veis que la seco algunas veces, en una cajita, por ejemplo, donde haga así calorcita, lo tenéis, y esté más o menos ventiladito, lo tenéis, por ejemplo, en la tapa de una caja de zapatos de cartón, pues las tenéis ahí, si puede ser encima de este papel, por ejemplo, o un folio, o alguna cosa por el estilo, y ya está, la podéis cortar, o la podéis ir sagudiendo, esperaros un poco, porque como estoy aquí, con, no voy a poder, por más o menos, se veis, pegáis, y van a ir cayendo, esperar que le den, ya sabéis que no tengo operarios, y aquí veis, son como esos capullitos, pues ya de que estén secos, los dais así un poquito, y lo que es la cascarita se va a quedar fuera, y las semillitas están dentro, pero ya digo, procurar que estén un poquito, digamos, ya sequitos estos, estos saquitos de las semillas, los cogéis, y los secáis bien, y bueno, esa es la forma de sacarlos, tenéis que esperar, ya digo, a que la flor se caiga, después de esos, ¿lo veis? a ver si lo agrandamos un poco, a ver si se ve, es que si, yo no sé por qué, ya si estás tan cerca y le das al zoom, pues, tampoco es una cámara de estas, pero bueno muchachos, que el tema es ese, más o menos, lo que os he contado, o sea, las semillitas están, ahí en, en el, en esos cálices, como si dijésemos, al caerse la flor, pues esperar a que tomen un poquito, ¿lo veis? Aquí en esta están más, incluso se ve alguna, un poquito mejor, pero el sistema está en eso, en esperar un poquito a que estén, como en esta explica, más o menos, y ya los sacudéis en, en el papel, los secáis, los guardáis, y luego ya en primavera, por ejemplo, si los ponéis en primavera, pues las echáis en la tierra, da igual, aunque tengan los capullitos estos, los cálices estos, da igual, o sea, en realidad, las podéis echar luego, conforme caiga, como yo digo, no hay que limpiar, las semillas, ni nada, las echáis a la tierra, y ya se, encargará ella sola, de salir para arriba, la hierbabuena, no hace falta, sembrarla, digamos, muy profunda, la podéis, incluso, como me habéis visto algunas veces, de algunas cosas, echarlas, a bobleo por encima, si acaso le echáis un puñadito, de tierra por encima, y ya está, no son tan pequeñitas, bueno, que esto crece con nada, y ya sabéis, que una vez que tengáis una planta, para hacerla, para reproducirla, durante la temporada, pues, simplemente se trata de cortar un trocito, como me habéis visto ya, de hacer esquejes, y, bueno, muchachos, pues, esto para que veáis, más o menos, es igual que el tabaco, que, ya sabéis, ese sería, más o menos, ese paso, las florecitas, sería el más o menos, ese paso, ya de que, más o menos, empiezan a caerse, así, un poquito, las florecitas, y hay algunas, pues, bueno, sí, podríamos decir, como así, que hay algunas florecitas, pero ya se van secando, y, bueno, ya como ese, como ese que, hemos visto que está, algo más avanzado, pues, podríamos ver, como van, dorándose también, esas, esos capullos del tabaco, para luego, finalmente, pues, se secan, y son esos, y, bueno, muchachos, pues, el tema está en esto, es, es así de fácil, es simplemente, procurar eso, esperar un poquito, no enseguida, que se caiga la flor, digamos, le, le quitéis las semillas, porque, si está todavía muy verde, pues, no, aunque la sequéis, esa semilla no va a tener vida, o sea, la semilla también, les pasa lo que al fruto, tiene que, digamos, madurar.